Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a platicar de una herramienta que utilizo para eficientizar y automatizar mi negocio inmobiliario. Estoy hablando de ManyChat, una herramienta increíble que son chatbots que puedes instalar en tu Facebook Messenger para tener respuestas automáticas, inclusive aunque tú no estés en ese momento pendiente de tu fanpage. Así que si este tema te interesa, vamos a verlo. ¡Gracias! Es una herramienta, los chatbots, que te ayudan a cerrar ventas, inclusive aunque tú no estés conectado en ese momento a tu fanpage. Te platico, yo tuve un cliente que a través de una campaña en Facebook llega a mi Messenger bot, le contesta automáticamente, me llama y pudimos cerrar una exclusiva de gran valor en el mercado actual. Así que amigos, sin más preámbulos, vamos a verlo. Ok, amigos. Lo primero que tienen que hacer es teclear ManyChat.com y van a tener que suscribirse. Existe una versión gratuita, pero yo de verdad les recomiendo que compren la versión pagada que empieza en 10 dólares. ¿Cómo funciona esta herramienta? Esta herramienta te va a ir cobrando de acuerdo a cuántos suscriptores vayas teniendo en tu fanpage. Pero déjame te explico. Si tú actualmente tuvieras 10 mil fans o 5 mil fans o 2 mil fans, tu chatbot aún no tiene ningún suscriptor. Entonces no vas a decir que vamos a empezar de cero. Se va a contar suscriptores de tu chatbot a todas aquellas personas a partir del momento que tú hayas instalado tu chatbot a tu fanpage. Entonces vamos a empezar ahorita en 10 dólares y conforme vayas creciendo, amigos, si vayas creciendo tu audiencia, te va a ir cobrando un poquito más. Creo que a partir de los 500 suscriptores te cobra a lo mejor 20 dólares. No tengo bien el dato, pero no te preocupes. O sea, vale muchísimo la pena. Entonces vamos a empezar, amigos. Esta es la parte principal del ManyChat. Es tu dashboard donde te va a decir cuántos suscriptores tienes. No me voy a hacer para abajo por datos de confidencialidad, que no quiero que vean a la gente que tengo aquí, pero te va a decir para que utilices también tu SMS o tu email. Entonces lo más importante aquí, como ven, si le hicieron aquí clic aquí en donde dice audiencia, podrían ver a cada una de las personas que se han suscrito a tu chatbot. Lo más padre es que si tú estás utilizando tags o etiquetas en cada uno de tus anuncios, vamos a decir que estoy anunciando X propiedad de lujo. Y yo cuando hice un anuncio y se inscribieron a mi chatbot porque yo los mandé de ese anuncio a mi bot o al messenger, entonces yo etiqueté a ese anuncio, vamos a decir que le puse propiedad de lujo en zona X. Entonces yo ya sé que esa persona viene de esa campaña publicitaria. ¿Y en qué me ayuda eso, amigos? Es para que cuando yo tenga mi base de datos, yo sepa que Vanne Monroe fue aquella persona que se interesó en la propiedad de lujo que quisimos y pueda después hacer campañas de seguimiento a ese segmento en específico. O también puedes utilizar una herramienta que tienes aquí que antes era gratuita, pero a partir del 4 de marzo hubieron muchísimos cambios con todos los bots porque la gente empezó a mandar muchísimo spam. Sin embargo, puedes seguir utilizando los famosos o llamados broadcasts, en donde es una publicidad pagada para tus suscriptores. Entonces, amigos, van a ir viendo poco a poco cómo les voy a ir explicando este tema. Es un tema bastante largo, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible y a lo mejor en otros videos les enseño más de las herramientas, cómo las pueden ir implementando en su negocio. Entonces, bueno, vamos a entrar a una de las partes más importantes, que es el llamado Growth Tools. Esto es lo que tiene ManyChat, que te va a ayudar a crecer tu negocio. Entonces, vamos a aplicar aquí donde dice New Growth Tool. Y nos va a enseñar los tipos de herramientas que puedes utilizar en Facebook. Entonces, miren, estos de aquí arriba realmente no creo que los vayas a utilizar. Los puedes utilizar si tú quieres en tu página web. Y es simplemente una manera de cómo poner tu chat, tu ícono de tu chatbot en tu página web. Digamos que si quisieras que fuera como, saliera como una barra, si quisieras que entre toda la pantalla, el takeover, en una cajita, en un botón, slide in. Les voy a enseñar nomás un ejemplo para que veas. Si tú eligieras este Facebook modal, entonces así es como se vería. O sea, cuando tú entras a la página web, saldría esta página, enviar un mensaje a mi Messenger, ¿ok? Es una forma que podrías utilizar estos widgets, ¿ok? Pero vamos a ir para atrás y les voy a enseñar cuáles son los que vamos a utilizar y en este tutorial les voy a enseñar, ¿ok? Existen diferentes y en este caso me voy a basar solamente en dos. Y como les comenté, a lo mejor en otros tutoriales les enseño otras opciones porque está bastante largo, ¿ok? Entonces, mira, me voy a abrir aquí abajo y tenemos estos que están aquí. Un landing page, si no tienes un landing page, puede ser una solución en donde tú podrías hacer una imagen con un texto y mandar a la gente de tu chatbot hacia ese landing page, ¿ok? Es una buena herramienta. Luego, si no, puedes utilizar también el Messenger URL. Es, por ejemplo, si tú quisieras mandar de tu anuncio, les mandas un link para que vengamos a suponer de tráfico y los mandas para acá y puedes mandar una guía, a lo mejor, de tips para comprar una propiedad. Un ejemplo, ¿no? Y luego, uno de los que yo utilizo porque me gustan muchísimo es este Facebook comments. Y yo creo que les puede servir mucho, amigos. Es, por ejemplo, cuando tú haces un anuncio y de repente la gente no hace clic a la llamada a la acción, digamos, más información o haz clic aquí, bajar, descargar algo, etcétera, o haz clic para ir a un enlace y la gente abajo de tu anuncio comenta algo como, me puedes mandar más info, precio, cuántos cuartos, ubicación, etcétera. Entonces, es una manera para que tú puedas automáticamente, imagínate cómo funciona esto, amigos, para mí es lo máximo. Y no se te va a ir ni un solo mensaje, que yo sé que muchas veces la gente tiene community managers que se les van los mensajes, no los contestan. Y es una manera que aunque tú no estés en tu negocio en ese momento, imagínate que estás en el recital de tus hijos, de vacaciones, no sé, donde quieras. Imagínate donde tú estés haciendo ejercicio y que alguien te mande un mensaje y en ese momento tu bot les va a contestar. Amigos, eso es dinero, es que en ese momento tú te vas a dar cuenta porque te va a dar una notificación y tú vas a poder contactar al cliente cuanto antes. Entonces, es una manera en la que les voy a hacer una demostración al final de este tutorial de cómo pueden utilizar esta herramienta. Increíble, amigos. Y después de aquí, perdón, se me volvió a picar. Y después de aquí, otra de las herramientas que son muy, muy, muy buenas y muy poderosas que yo utilizo es el famoso, a lo mejor lo han visto por ahí, se llama Facebook Ads con Jason. Jason, J-S-O-N, les dicen, ¿ok? Esta es una manera de que cada anuncio que tú hagas y cuando la gente la mandes a tu messenger, les conteste algo en específico. Porque si bien, amigos, no es lo mismo lo que vas a contestar a una propiedad que a lo mejor tienes de lujo o a lo mejor a lo de un departamento o de un terreno. Entonces, es la manera que cuando tú mandas una campaña, puede ser de tráfico, puede ser de clientes potenciales y en la última llamada a la acción los mandas a tu bot y ahí les vas a contestar algo diferente a cada uno o les vas a hacer una pregunta diferente a cada uno. Entonces, es una manera de estructurar estratégicamente cada uno de tus anuncios con una respuesta automatizada que meta a estas personas a tu base de datos y puedas tener suscriptores a quienes puedes después estarles mandando publicidad continua de ciertas, no continua a lo mejor, pero sí darles un seguimiento de una manera estratégica para poder cerrar ventas con ellos, amigos. Entonces, el código QR no lo vamos a utilizar, el customer chat es cuando tú puedes ver el chat en vivo, cuando, perdón, este lo puedes incluir también en tu página web como un puntito y puedes estar viendo un chat en vivo para tus clientes y el checkbox tampoco lo vamos a utilizar, ¿ok, amigos? Entonces, después al final, como les comenté, les voy a hacer la demostración. Entonces, ahora, después de que vimos estas grandes herramientas, les voy a enseñar, esto es lo que les decía del broadcasting. En donde tú puedes pagar mensajes para llegarles a esas personas. Imagínate que tú hiciste una campaña hace un tiempo a personas que se interesaron en departamentos. Entonces, tú puedes hacer a lo mejor una nueva campaña si tienes una nueva exclusiva que estás vendiendo otro departamento en una zona similar y les puedes mandar un anuncio de que, hey, oigan, fíjense, va a estar este nuevo desarrollo. Tenemos, ahorita es una buena oportunidad porque tenemos departamentos en preventa y como saben, en preventa son mejores precios, etc. Entonces, puedes utilizar esta herramienta también para mandarles anuncios, amigos. Entonces, es de muy buena utilidad, ¿ok? Después de aquí, vamos a venir a esta sección que me encanta, donde les voy a enseñar dónde se hacen todos tus flows. Es decir, los flows es la sección en donde tú vas a hacer esta programación de preguntas y respuestas donde vas a ir llevando a tu cliente. Miren, les voy a enseñar algo que yo tengo súper padre instalado en mi chatbot y que van a ver cómo funcionan. Miren, por ejemplo, les voy a enseñar mi menú principal. Yo en mi menú principal tengo esto, fíjense, edit flow. Entonces, tú cuando entras a mi menú principal, puedes ver estas dos opciones. Entonces, te sale mi pantalla y te va a salir esto. Te dice, fíjense, les voy a enseñar un preview para que vean. Pero básicamente, déjenme ser un poquito más grande en mi computadora. Ok, les sale la opción de comprar propiedad, vender propiedad o de que me llamen. Quiero enseñárseles para que vean un preview. Miren, le voy a hacer un preview para que vean cómo se ven. Entonces, me dice, ¿quieres que te lo mande así? Sí. Entonces, les voy a enseñar cómo aparece, ¿ok? Ok, entonces, si se fijan, aquí me acaba de llegar un mensaje. Y así es cuando me llega un cliente, me llega este mensaje y me avisa. Messenger me avisa que hay un cliente que acaba de entrar a mi bot y que me acaba de preguntar lo siguiente, ¿ok? Entonces, haz de cuenta. Yo me meto aquí y la gente puede ver que si quiere comprar o si quiere vender una propiedad, ¿ok? Entonces, imagínate qué padre. Ahorita les voy a enseñar lo que sigue. Entonces, así mismo, amigos, me voy a venir para acá, ¿ok? Donde tengo aquí y les voy a enseñar lo padrísimo que tengo este flow. Fíjense muy bien, ¿eh? Les voy a enseñar este flow de comprar propiedad. Créanme que me tomó muchísimo tiempo. Estuve con alguien que me ayudó a estructurar todo esto y ha sido de gran utilidad para mí porque me capta clientes en el momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando alguien entra a mi bot y les doy la opción de comprar o vender una propiedad, esto es lo que pasa, amigos. O sea, toda esta programación me lleva y va viendo. Les voy a enseñar para que vean. No se traumen, pero está muy padre. Y además, lo más importante de esto, amigos, es que lo integra a mi CRM, es decir, a un documento en Word, perdón, en Excel, que me va alimentando mi ManyChat y me va poniendo los clientes que van llegando ahí y así los voy pudiendo calificar. Y así mismo puedo utilizar herramientas como Zappier para que esto me lo manden a mi correo o a donde yo quiera, a otro CRM que tú tengas, y puedas estar alimentando tu base de datos y darle seguimiento a estos clientes. Entonces, miren, amigos, entonces les voy a enseñar nomás para que vean más o menos aquí todo este relajo que tengo yo aquí. Le voy a hacer un zoom porque si no, no le van a entender nada. Miren, ahí voy. Entonces, esperen, amigos, porque... Perdón, aquí hice una cosa que no debía hacer. Borrar. Entonces, fíjense. Cuando un cliente entra a mi bot y me dicen que quieren comprar, les dice aquí. Súper, Bane, es momento de encontrar la casa de tus sueños. Solo tengo algunas preguntas. Y todo, si se fijan aquí, se suscribe una secuencia donde seguimiento interesados en comprar, cuándo te gustaría comprar, una vez que hice estas cosas, a dónde los manda, etc. Entonces, les voy a enseñar más bien qué es lo que pasa, ¿ok? Fíjense muy bien. Una vez que la persona entra a mi bot y me dice que quiere comprar, fíjense bien, les voy a enseñar una demostración de qué es lo que pasaría, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien lo que pueden lograr ustedes también para tener esta automatización en su negocio. Es algo increíble, amigos, la verdad. Fíjense bien. Yo, vamos a decir que tú y Alice, tu cliente le hizo clic en comprar. Entonces, dice, Bane, es súper. Es momento de encontrar la casa de tus sueños. Solo tengo algunas preguntas para ti. Y fíjense muy bien. ¿Cuándo te gustaría comprar? Y si el cliente dice de inmediato. Entonces, fíjense muy bien que pareciera que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Bueno, es mi bot que está programado para que haga este tipo de cosas. Y luego, ¿qué rango de precios quieres? Como estamos aquí, aquí usamos dólares. Vamos a decir que voy a caer de 200 a 300. Y fíjense cómo es tan fácil que el cliente va nomás teniendo que ser opción múltiple. ¿Tienes un crédito hipotecario? Sí. Vamos a decir que dices sí o si dices no. Hay una respuesta para cada opción. Súper bien. Estás a un paso de encontrar tu casa. ¿Ok? Entonces, amigos, imagínate cuántos metros cuadrados buscas tu casa. Entonces, de esta manera, imagínate que yo ya tengo mi base de datos y yo ya sé qué tipo de cliente tengo, cuántos cuartos quiere comprar, cuántos cuartos necesita, cuántos baños, etcétera. Y al final, amigos, me va a decir en qué zona quiere vivir, ¿verdad? Porque en este caso sí me gustaría saber dónde quiere vivir. Y yo ya voy pensando en qué propiedad le puedo ofrecer a este cliente. Y todo esto no le tarda al cliente ni cuántos minutos. Aquí me dice cuál correo. Recuerden, te va a poner el correo que tú tengas registrado en tu página, en tu Facebook. Y así mismo te va a pedir algún teléfono para que tú lo puedas llenar. Yo no tengo ningún teléfono marcado, pero si lo tuvieras, ya nomás le piques clic. Y esto se guarda en su base de datos, amigos. Entonces, esto me va a llegar a mí como un resumen en el momento. Si te fijas, ya al final yo le digo al cliente, muchas gracias, tengo toda la información en esa área para buscar tu casa. Y cuando tengo opciones, le pongo contacto contigo. Fíjense, amigos, cómo en un momento yo ya tengo a un lead y aunque yo no esté en ese momento, a lo mejor, como les dije, yo puedo estar en otro lugar y ya capté a un lead que me acaba de pasar. Vete que estamos en este tutorial, amigos, y en ese se me metió un cliente y pues tuve que volver a empezar el tutorial, amigos. Entonces, es una forma súper, súper increíble y que te puede ayudar a cerrar ventas y tener una base de datos mucho más amplia y a poder darle seguimiento en el instante a ese cliente que se interesó. Recuerden, amigos, como muchos de los negocios, estos negocios son negocios de emoción y la gente, si tú no le contestas al cliente en ese momento, hay otros asesores en el mercado que pueden contestarle. Entonces, haz que tú seas ese líder en el mercado que la gente quiere trabajar contigo, amigos. Como se los platiqué, a este cliente que yo, imagínate, a través de una campaña le mando un anuncio, a la persona entra en mi bot y le llama por su nombre y la persona se queda, caray, pero ¿cómo me pregunta si me puede dudar si ni me conoce? Porque los chatbots te permiten que tú programes esos flows con el nombre de la persona. Entonces, la persona, cuando le mando todo un mensaje, se queda ahí. A ver si es cierto. Y abajo dice, como vieron, llamar a Vane, pues me marca y en el momento le contesto. Y, amigos, the rest is history, como por ahí dicen, cerré una exclusiva con el de un terreno de gran valor en la ciudad. Entonces, amigos, quiero que esto que me pasó a mí les pase a ustedes y por eso me encanta compartirles todas estas experiencias. Entonces, ya al final me gustaría enseñarles en esta parte de aquí también es otra opción que te brinda ManyChat en donde en lugar de hacer anuncios a través de Facebook, los puedes hacer a través del mismo ManyChat. La verdad, a mí me gusta más hacerlo en mi plataforma de Facebook y de ahí integrar todo aquí en ManyChat, ¿OK? Entonces, al final les quiero enseñar aquí en settings para que vean. Fíjense, por ejemplo, a mí, yo como o cuando una persona llega a mi chatbot, miren, quiero que les vean cómo se ve. Porque mucha gente lo tiene de diferente manera de que servicios, este, ubicación, cosas que la verdad a mí no me gustan. Siento que esta es una forma mejor. Y si te fijas, cuando hacen clic en Get Started, les va a entrar en mi bot y los va a llevar a todo eso donde aparece el, ¿cómo se llama? El telefonito con comprar o vender y llamar a Many, ¿OK? Entonces, son formas súper eficientes para trabajar. ¿OK? Otras de las cosas que les voy a enseñar a ver son Growth Tools aquí. Pueden poner su página de internet. Cuando les gustaría que les lleguen las notificaciones, por ejemplo, yo tengo que siempre me estén mandando mis notificaciones en LiveChat, que me lleguen diario, que me lleguen por Messenger y por email para no perder ningún momento. Aquí tengo los famosos tags, como les dije, también, donde puedes ir tú poniendo toda la gente que está interesada en ciertas cosas. Les voy a enseñar aquí todas las, les, este, los convenciones, el pixel y, ah, ya sé que les quería enseñar. Y Messenger. Esto es lo que les quería enseñar, amigos. Entonces, también, fíjense. Ah, ¿por qué no está enseñando? Perdón. Esto es lo que me gusta. Cuando una persona entra a mi bot, fíjense muy bien, yo tengo este mensaje. Fíjense cómo se ve. Déjenme decirlo, puedo, les quiero enseñar nomás por último. Preview. ¿OK? Nomás para que vean cómo se ve. No sé si ya se los enseña. A ver, déjenme ver. Vamos a hacer clic aquí. Y si se fijan, es algo muy, muy sencillo. En lugar de, como les digo, que mucha gente deja automatizado su mensaje como te lo da por default Facebook. Entonces, creo que hay formas mucho más eficientes de poder ayudar a tu cliente a que tenga una interacción mucho más personal contigo. Si te fijas, mira, la gente cuando entra a mi bot me dice, hola, Vanessa, es un gusto que me estés visitando. Dime, ¿cómo te he podido dar el día de hoy? Entonces, llamarme, comprar o vender. Y una vez que haces comprar o vender, pues, va a entrar otra vez, como vieron, al bot y les va a poner estas opciones. ¿OK, amigos? Entonces, yo sé que es mucha información, pero son cosas súper padres que ustedes también pueden aprender para implementarlo en su negocio, amigos. Fíjense bien, este es el, y, por ejemplo, mi menú principal. Les quiero enseñar nomás para que vean cómo se ve. Este es mi menú principal. Y si se fijan, cuando la gente entra a mi bot, vienen las opciones de llamarme, comprar o vender una propiedad, amigos. No se preocupen, próximamente voy a tener un curso increíble donde les voy a compartir todas mis herramientas de Facebook Ads para asesores inmobiliarios, tanto de Facebook, desde cómo estructurar tu negocio, cuáles son los tipos de negocios que utilizo, cuál es el copy que utilizo, todas las guías que comparto a mis clientes, así como todo un, me voy a meter a fondo a ManyChat. Espero no muy pronto, amigos, y aprovecho para decirles que no olviden comentar aquí abajo para obtener su guía de Facebook Ads para asesores inmobiliarios. Y como les prometí al principio, les voy a dar una demostración de cómo podrían utilizar hoy mismo esta herramienta y, si no me equivoco, esta Growth Tool es gratuita, amigos. Entonces, va a estar súper bien. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es, fíjense muy bien, les voy a enseñar el New Growth Tool, que sería este, el de Facebook Comments. Si se fijan, no es, este es gratuito. Entonces, le harían clic en esta opción. Y fíjense muy bien. Lo primero que vas a tener que hacer es seleccionar el post o el anuncio que tú quieres autocontestar. Entonces, vamos a decir, fíjense, vamos a decir que seleccionamos uno en específico. Entonces, vamos a poner, no sé, amigos, que fuera esta campaña que yo tengo aquí, ¿OK? Entonces, lo primero que tienes que hacer es dejar esto, lo vamos a dejar en blanco. Dice, exclude comments. No vamos a excluir ninguno. Queremos que conteste todos los mensajes de toda la gente que me escriba algo aquí abajo, ¿OK? Entonces, lo único que tendrías que hacer es next, ¿OK? Entonces, amigos, ahora sí, le vas a dar aquí editar, ¿OK? Confirmamos. Y fíjate muy bien. Aquí vas a escribir lo primero. Una vez que la persona, que la persona entra a tu, a tu, que escribe quiero más cifo, etcétera, aquí vamos a escribirles algo. Amigos, vamos a decir que le dices tú, OK. Vamos a borrarlo todo, ¿OK? Y le vamos a poner, hola. Y fíjate muy bien. Esto que está aquí, estas llavecitas, te da la opción de que tú le pongas su primer nombre, ¿OK? Entonces, hola. Bueno, vamos a decir que te dijera. Entonces, con gusto, te envío información de esta, este condominio, digamos. O le pones, no, mejor la saco, con gusto, te envío información de este condominio. Entonces, amigos, es un condominio, OK. Haz clic abajo para ver fotos y planos. Miren, amigos, antes tú podías poner fotografías en Facebook Comments. Ahora ya no te lo permite. Entonces, lo que puedes poner aquí, vamos a decir que pongas, con gusto te envío, te anexo o le puedes poner, te anexo, te envío información de este condominio. Y le puedes poner aquí, ya le escribes, amigos, todo lo que quieras ponerle. Este condominio cuenta con tantos metros cuadrados, el precio, etcétera. Y si tú quisieras ponerle las fotos y todo esto, entonces aquí le puedes poner, fíjate muy bien, ¿eh? Vamos a decir que acá derecha está todo un rollo y aquí le vas a poner agregar botón y aquí le vas a poner fotos y planos. OK. Entonces, amigos, aquí es donde vamos a utilizar los famosos flows que les estaba platicando o pueden mandarlos a una página web. Es como ustedes quieran, amigos. Yo generalmente me gusta tenerlos aquí para que me contesten. Me gusta mucho utilizarlo aquí o si tengo a veces, por ejemplo, en este caso, lo que yo hice es que los mandé a, perdón, me equivoqué ahorita, no los dejo aquí. Los mando a un, cuando no tengo, no los tengo, si no tengo un landing page muy bien hecho, me gusta mandarlos a mi Google Drive en donde yo aquí pondría, déjame ver si yo tengo por aquí, déjame meterme de volada. Bueno, vamos a decir que mi Google Drive estuviera aquí y yo le pongo aquí en mi Google Drive y en ese Google Drive tengo yo todas mis, tengo todas mis fotografías de este desarrollo. Entonces, la gente al hacerle click los va a mandar para allá y ahí van a ver todas las fotos del desarrollo. OK. Otra opción que tú puedes hacer también en esta parte de aquí. OK. Y le haces, además, additional, le vamos a poner additional, fíjense bien, vamos a poner perform an action. Otra cosa que vamos a hacer, ¿OK? Aquí es donde le vamos a poner, amigos, agregarle, ¡ay! ¡ay! Se me fue. Go to basic. Me gustamos así. Estamos acá. Fotos. OK, amigos, otra vez. Editar. ¿Dónde me quedó mi? No quiero que se me vayan a perder. Aquí le vamos a poner, otra vez. ¿Ven? OK. Ahí está. Eso es lo que les quería enseñar. Déjenme, me quito de aquí. OK. Fíjense bien. A este, cuando la gente le pique a planos y todo esto, lo que vamos a hacer, amigos, miren, esto se mueve así bien fácil. Lo puedes mover para acá. Lo mueves para acá. ¿OK? Y aquí es donde haces esto, amigos. Aquí le puedes agregar la acción y la acción que yo quería agregar aquí, fíjense, amigos, es aquí acción y aquí agregas un tag, que es una etiqueta. Entonces, aquí le vamos a poner fondo de lujo. Como es una prueba, le voy a poner prueba. ¿OK? Entonces, esto, amigos, nos va a servir para... No, cansa. Esto nos va a servir, amigos, que para cuando la persona entre escriba, quiero más info, ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a llegar aquí, les va a aparecer, perdón, a la gente les va a aparecer un pop-up de Messenger que les va a decir, hola, Bane, con gusto te envío información de este condominio. Le pones toda la descripción que quieras y después le dices, haz clic abajo para ver más fotos, fotos y más. Y le hacen clic aquí, los lleva a la página de internet y además los agrega este tag que les va a poner a generar en su base de datos que Bane Monroe fue la persona que está interesada en esta propiedad, amigos. ¿OK? Yo sé que es mucha información, pero lo pueden probar. Fíjense cómo les va a aparecer. Hoy te les voy a enseñar uno de los que yo tengo, pero miren. Así es cómo les va a aparecer a tu cliente cuando te ponga más info en ese anuncio o en ese post que tú pusiste, ¿OK? De la nada le va a aparecer la ventanita de Messenger y le va a aparecer lo siguiente. Fíjate muy bien. Hola Bane, con gusto te envío información. ¿Ves? Y entonces le picarías aquí ver fotos y más y te va a mandar hacia esa sección. Asimismo, amigos, pueden utilizar algo que está muy padre también que se me olvidó decirles, es que pueden utilizar emojis o todo lo que ustedes quieran. Fíjense, nomás antes de terminar este tutorial, aquí pueden utilizar emojis, si se fijan, aquí te da esta opción. Siento que es una manera donde la gente se siente más cómoda. Si se fijan aquí, vamos a ver si tengo una flechita por aquí o no. pero bueno, son opciones que yo les pongo, amigos, para que ustedes puedan ser mucho más creativos. Si se fijan aquí, haz clic abajo y bla, bla, bla. Entonces, amigos, esta sería una forma súper creativa y que estoy segura que los va a diferenciar de su competencia local. Amigos, espero que se hayan dado cuenta que es momento de que cambien su negocio inmobiliario al modo actual, al modo digital, al modo donde puedes escalar tu negocio. Amigos, lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana a semana de los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.